Según Jean-Pierre Garnier Malet, todos tenemos un doble etérico. ¿No te ha pasado que tú has estado soñando y en medio del sueño tú decides empezar a tocar cosas y tú las puedes tocar y las puedes sentir? Por eso no lo estás haciendo tú en tu cuerpo, sino que lo estás haciendo con tu doble. El doble tuyo. Te avisan ciertas cosas que van a pasar y tú te pones alerta y cuando tú ves el resultado tú dices, espérate, esto me lo dijeron. Según Jean-Pierre Garnier Malet, es tu doble que te está avisando. Incluso tú te puedes poner en ciertas posiciones y leer los libros de él y comunicarte con tu doble etérico todas las noches si tú quieres. Todo esto según Jean-Pierre Garnier Malet, tenemos un doble.